es una película muy bonita y muy emotiva y además el personaje principal se parecía un poco al señor culito tenía la nariz grande me ha gustado más Will Smith, Will Smith es un gran actor me ha gustado mucho, gracias por ver la película conmigo pero si fui yo quien te dijo de vela con nosotros Bebe Noob por eso gracias por verla con nosotros que lindo, oye que te lo que tienes que poner de 3 days exactamente lo que tienes si vas a morir en el retoray vale cual es el de hoy mira todo el mundo tiene que suscribirse a este canal y tenemos que llegar vale todo el mundo a 5000 likes en este vídeo para que no hayan mas guerras en el mundo hola como mudes pues que todo el mundo se suscriba y tenemos que llegar a 5000 likes en este vídeo para que no haya mas guerras en el mundo y así nadie mueva y haya paz en todo el mundo vale exactamente así que dadle a like eso muraría mucho y en los comentarios que pongan paz y amor que te parece? y el plus para el salón que es eso? eso lo hace mucho tiempo eh yo creo que no habia nacido bueno da igual es un... es un... vale pues paz y amor solo tenes que poner eso vale? al momento... están tocan de timbre vale menú abre tu que yo voy a pillar el telefono a ver fíralo espera un momento ah que pasa? que pasa? que pasa? no no quiero enciclopedia gracias que dime menú que pasa? que es un hombre muy dado parece uno de la pelicula mira a ver la pelicula? si te lo juro hola Will Smith que tal que? soldados déjeme pasar por favor uuuh cierren la puerta inmediatamente tapien las ventanas no hagan ruido apaguen las luces es malo? quito mati nos va a hacer pupa pero que pasa? oye tu quien eras que esta aqui en mi casa? que pasa? hable mas bajo por favor vale vale hay que hablar susultando nada por aqui oye que le pasa? tiene piso superior si arriba donde dormimos porque vamos arriba vamos arriba oye tu quien eres? de donde vienes? a que? soy el sargento militar de esta pueblecito ciudad como quiera llamarlo eh pues titon aqui es el alcalde no te conoces vete de casa eres malo ah que es usted el alcalde si yo soy el alcalde hola ah pues no me conocía a su servicio señor alcalde identifíquese soy el agente Spoloski Spoloski si hola que guay el nombre me encanta vale muy bien vale agente Spoloski y que hace aqui en mi casa? vera estamos en alerta roja señor alcalde alerta roja? han venido a declararnos la guerra al pueblo que eres tu? que eres el agente? y no solo eso sino que estamos faltos de personal necesitamos reclutar a nuevos soldados para la guerra inminente que se aproxima la batalla definitiva pues a lo mejor hay arreanos como el señor crujito que pueden ayudarte a duchar exactamente exactamente mi primo no se mueve queda muy poca gente ahí fuera somos pocos como? necesitamos vuestra ayuda mi primo la han palmao y como podemos ayudarte entonces? no tenemos picodas ni tenemos nada chicos no os quiero alarmar pero cuando salgais de esta casa vais a ser soldados jodos eh? pero si no tenemos nada vais a ser soldados no tenemos traje vais a tenerlo quiero que cada uno de vosotros se presente aqui y me diga su nombre y sus gustos vale eh? si yo soy el bebe noob y me gusta el helado de espesa y y también tito machi ya esta pudo no he entendido ni una sola palabra de lo que has dicho coge el arma niño pero yo no se usa el arma pero como has dado un arma el niño? esta zumbado pudo cojela siguiente hola yo 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 me llamo aldeano y y me gustan las lentejas y el tito machi pues si quieres volver a tomar un plato caliente de lentejas vas a tener que atinar mucho la punteria amigo siguiente que tu gatito machi hola me llamo machi soy el alcalde del pueblo y me gustan los platanos señor alcalde mas vale que sepa usar un arma pero con un arma pequeñita solo podemos? con este arma podremos apañarnosla pero por si acaso os voy a dar algo que os puede ser de mayor utilidad un pelu un pelu sabéis lo que es un arma pesada? si un arma que hace chistes muy malos y esta todo el rato siendo pesada no? chicos os voy a hacer una pregunta y solo quiero recibir como respuesta un si o un no os gustaría tener una de estas? uy vos si 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 que me gustaría ya sabía de una película que hemos visto pero no estaría mal de acuerdo pues si queréis una de estas quiero que se presente cada uno en frente de mi diciendo su nombre y lo que mas miedo le da vale pero no tenemos traje ni nada como tu? que no tenis que? traje que no tenis traje esto se va a acabar ahora mismo iros a la habitación y poneros los trajes tenéis algún tipo de arapajo militar? ahora lo tengo por ahí de carnavales si de carnavales vale pues yo voy a cambiarme aquí venga cambiaos vale voy a cambiarme esto es muy claro vale venga vamos a cambiarnos buen militares ahí va pues me queda bastante bien el traje mira y con la pito damos un montón la verdad oye me estáis ya listo chicos hola ah 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 venga chicos como moda moda y el señor jurito me quedo un poco afectado pero bueno me quedo bien parece que tienes la cabeza hueca creo que es el camisaje oye nos puedes dar la pistola grande ahora que son los días soldados venga vamos a ver pequeño si esta parte no se si vas a poder con ella eh lo pesa un montón puedes o no puedes si voy a intentar descargarla eh como es yo la quiero ya esta yo la tengo descargada señor tómete pero yo soy primer teniente eh que tampoco soy ahí un matado eso eso que el alder no maneja eh si yo hola tómete vale pues ya estamos listos para la guerra señor es por los que creo que sean así están ustedes plenamente preparados bien podemos ir ya podemos ir ya bien podemos ir vamos a bajar con muchísima cautela por favor si estoy así entonces si veo a alguien lo mato porque es malo exactamente exactamente son enemigos de noob vale vale vamos a llevar cuidado vamos a entrar a la puerta una dos y tres cuidado cuidado no no va espera tengo que descargarla un momento recarga recarga corre 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 vale ya lo tengo donde estan cuidado chicos me pegan cuidado hay muchísimos hoy voy con cuidado con cuidado con cuidado disparen vale vale vamos a ir juntitos como los escuadrones salen de los árboles chicos hay que disparar me pegan uy voy tengo que descargar uy vale despacito donde esta el general vale nos esta ayudando estoy aqui estoy aqui detrás era general o comandante no son igual no general vale dispara dispara uy voy esta del tejado tambien uy voy esta del tejado tambien tenian unas pistolas largas y se escondian muchisimo cuidado ah vale vale tengo que recargar vale 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 cuidado ah disparen disparen pues que pesa un monton uy que me habis disparado casi me matais he sido yo perdon perdon tengo que mejorar la punteria eh es que no nos han enseñado a disparar vale donde estas cuidado por aqui no hay espera estoy deteando la puerta si hay uno arriba cuidado es verdad vale no hay mas he cosido detras detras de la casa detras de la casa cuidado cuidado corre corre muere me han rodeado uff asi me matan cuidado corre chicos corren uy va tengo que descargar espera uy va lo he conseguido buenisima buenisima quedan mas por aqui creo que hay mas por la casa creo en que casa detras de la casa chicos detras de mi casa detras detras por ahi hay uno a ver a ver detras de mi casa detras de mi casa hay varios voy voy a ver corre corre señor cunita hay que quedar lado mira dos estan por ahi a ver espérate vamos a intentar hacer una incursion bebe nook vale a ver tres una dos y tres vale cuidado 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 cuida cuida ay dios mio hay demasiado que viene que viene donde tito mati que vamos hacia ahi que vamos hacia ahi para donde mi casa cuida aquí ahí hay uno hay esta creo que no quedan muchos ya hemos acabado con todos socorro no eh aquí socorro cuida cuida corre corre yo te patejo cuidao ahí esta no me queda sin munición uy ya esta nos hemos matado a todos cuidado emboscada chicos no por detrás con cuidado con cuidado no se tiene que ver no se tiene que ver morir morir todos vale lo hemos conseguido ya esta ya esta no hay que ir uno esta dentro de la casa creo corre 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 que yo lo mato en el ayuntamiento a ver rápido hay que acabar con todos los malos muere ya esta chicos ya esta vale hemos acabado con estos ya esta tito mati hemos acabado con el malo en el ayuntamiento mio también donde esta el ayuntamiento ya esta me acabo tu malo tranquila tranquila si 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 limpio ya esta creo que no queda nadie pero porque disparais su caballo no el caballo no el caballito no por favor señor general no va a matar al caballito no la misión ha sido un éxito chicos pero no tenia que matar al caballo que ha matado al caballo estoy tremendamente orgulloso de todos vosotros pues no me gustan esas cosas esta misión esta misión va a tener una recompensa que recompensa que recompensa ustedes tres van a ser condecorados van a recibir una medalla del ejército de este honorable pueblo pero si el es al alcalde se lo va a dar el mismo pues si usted se la dará así mismo pero ha matado a un caballo eso es justo eso es justo eso es justo eso es justo porque tenia zanahoria estoy muy grande no me guste come muchas verduras bueno venga vamonos a ver otra pelicula venga esta vamos a ver una pelicula de dibujos eh mas ya no quiero más risa